Hola a todos los oporapenses que nos siguen en Oporapa Digital en todas las plataformas Facebook, Twitter, Youtube, ahora en la aplicación de Whatsapp, también en la red social Google Plus Estamos con el señor presidente de la corporación para la vigencia 2016 en el pesebre del Cuila El señor Ovidio Vélez, bienvenido a Oporapa Digital Muy buenas tardes a toda la audiencia de Oporapa Digital Un cordial saludo para todos y que mi Dios los bendiga a todos Señor presidente, el día que usted posesionaba al señor personero para el cuatrienio 2016-2019 en el pesebre del Cuila Antes de terminar ese acontecimiento, usted invitaba a los oporapenses a que presentaran sus proposiciones Lo radicara en secretaría y la corporación que es de puertas abiertas, que está muy pendiente de toda la situación del pesebre del Cuila Tendría en cuenta este tipo de oficios Amplíenos, explíquenos más en qué consiste esta propuesta que usted mencionó Esta propuesta consiste en que queremos que todas las personas den proposiciones para nosotros tener en cuenta, poderlas analizar y poder sacar de estas propuestas proyectos para el desarrollo de nuestro municipio No es que la propuesta como tal, por persona se va a tener en cuenta, se va a tener en cuenta para analizarla, sacarle las cosas buenas, las conclusiones Y todas las propuestas que nos traigan se reúnen, se sacan lo mejor y de esto se pueden sacar proyectos en busca de un mejoramiento de nuestro municipio De la comunidad de nuestros municipios Que los invitamos a todos porque es que todos tenemos cosas buenas Todos tenemos una manera diferente de pensar Pero si unimos todos estos pensamientos, todas estas propuestas Se pueden sacar cosas muy relevantes que van en beneficio de nuestras comunidades y del mismo municipio ¿Esta propuesta es solamente mientras que pase el plan de desarrollo o va a ser tenida en cuenta en todo su periodo de presidencia? Vamos a tenerla en cuenta en todo mi periodo de presidencia Porque así no se aprende a desarrollar Yo siempre las cosas que vengan a probar, yo sé que van a tener cosas buenas Y vuelvo y repito, cada persona es un mundo diferente Pensamos diferente, opinamos diferente Nosotros tenemos que respetarnos de esa manera Pero uniendo conclusiones se pueden sacar muy buenas cosas Y ojalá que esto no sea solo mi presidencia Y no que ojalá que se continúe durante el periodo de los cuatro años Para poder estar bien relacionado con nuestra comunidad Que al fin y al cabo fue la que nos eligió para representarlos a ellos Señor Presidente de la Corporación Vigencia 2016 Obedio Vélez En el tema de medio ambiente, la represa usted sabe y muchos de los oporapenses digitales Le comentamos al mate 11.000 seguidores aquí en la plataforma de Oporapa Digital Que viven pendientes de todos los acontecimientos de la civilización oporapense Cuéntenos su posición, a qué los invita a ellos ahora a propósito de una nueva marcha o movilización Que se aproxima para el mes de marzo Sí, invitar a todas, a la comunidad oporapense, la gente que nos está mirando por Oporapa del Estado A que nos incentivemos, a que nos unamos a luchar contra la represa y la minería Aquí en Oporapa y en Eluila Si tenemos en cuenta, el gobierno quiere hacernos 7, 8 represas acá en el sur Esto quiere decir que quiere acabarnos, quiere acabar la gente, quiere acabar el agro Porque con estas represas vamos a tener una repercusión muy grande en el calentamiento global Si lo podemos mirar a estos momentos en calor, las calores que están haciendo son sus habitantes Entonces yo los invito a que nos unamos, a que trabajemos unidos En contra de todas estas represas, de esta minería Yo como presidente estoy de frente, de cada mierda, a luchar contra estos fenómenos Contra esta gente que quiere venir a sacarnos lentamente de nuestro territorio Por eso los invito a que el 14 de marzo, que va a haber una marcha contra la represa Una marcha internacional, nos unamos Si no deberíamos tener los 13.500 habitantes del municipio de Oporapa Y no solo de Oporapa, sino de todo el sur de Eluila, todo Colombia Porque aquí estamos a visitar todo Colombia con la minería y las represas Bueno señor presidente, este es lo que nos acaba de compartir Para terminar un mensaje a todos los Oporapenses Visitantes de otras partes del Oporapa De otras partes del país, que aman este municipio Desearles un feliz día Invitarlos a todos A que los que no conocen Oporapa Que vengan y abrazcan a Oporapa Que vengan a gente humilde Gente que está siempre con las puertas abiertas A mí, con partidarios de Oporapa Decirles que sigamos luchando Que tengamos fe en este cuatrenio donde nuestro alcalde Pablo Llón quiere trabajar, quiere sacar a Ocorapa adelante y de igual manera nosotros como concejales estamos unidos para hacerles, estamos subidos de la mano con una sola ilusión ver a Ocorapa triunfar verlo salir de este retraso de más de 10 años que nos han sometido nuestros anteriores mandatarios y les deseo a todos un feliz día que Dios los bendiga y que nos llene muchos éxitos y mucha prosperidad